Música Contundente, felicitar a todos los bellanitas porque con este resultado tan maravilloso se le está dando un reconocimiento a una clase política que aquí en Bello ha hecho quedar la política en alto han demostrado seriedad, compromiso, una gran honestidad y han demostrado que desde el Congreso de la República y con los gobernantes territoriales se puede sacar un municipio adelante Bello es un municipio referente, no solamente de Antioquia sino de todo el país referente de desarrollo, de prosperidad, de generación de oportunidades y este resultado es el apoyo a una buena gestión y que va a continuar en cabeza del doctor Carlos Muñoz Gana el partido, gana Bello, gana Antioquia y hoy yo soy presidenta del partido conservador en nuestro departamento de Antioquia y vamos a trabajar por la unidad y en una agenda social bien importante para nuestro todo departamento y en especial Bello, ya por fin a celebrar una navidad con tranquilidad un júbilo con mucha humildad pero dándole gracias a Dios y a la Virgen por este éxito estar muy en familia y por fin ya descansar un poquito, ya era necesario Música 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 Música